Barueta Adonai Elohenu, Mele Haolam, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Muy buenos días mis amados leones y leonas de rema y remanentes, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la sagrada Torah Emet, de la verdad del eterno, que está libertando a miles y miles, no solamente en Carabobo, no solamente en Venezuela, estamos impactando literalmente a todo el planeta, con la palabra del eterno, con una verdad inexorable que estaba guardada para este tiempo. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yashu HaMashiach Ben David. Es un gran honor y una bendición inmerecida para mi vida poder estar nuevamente con todos ustedes. Quien les habla a su amigo, su hermano, su servidor, el roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Siervo inútil del eterno, que por suerte ha sido escogido, preparado y enviado a cumplir esta misión junto a un ejército incontable que está siendo levantado. Vamos a retomar la enseñanza que el eterno ha denominado destruyendo a Roma, destruyendo la mentira, el engaño, la falacia, la manipulación, la corrupción de su palabra sagrada. Necesario era que la corrompieran para que en este tiempo podamos redimirla con esta verdad. Si evitas el error, estarías evitando la enseñanza, pero todo tiene un límite. Y ese límite para Roma llegó. Ayer les dejé una pregunta bien interesante. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que ha propiciado? ¿Qué es lo que ha provocado que la sagrada Torá haya sido tan incomprendida? Que haya sido tan atacada y tan brutalmente corrompida, hasta el punto de declararla abrogada, anulada, inservible. Hasta el punto máximo, no sé si es la tapa del frasco, que algunos la declaran en Roma como una maldición de la cual fueron libres. Y algunos de ellos que declaran eso, se declaran amigos de Israel, incluyendo al Papa Francisco. Esta es la mamá de las locuras. Declararse amigos de Israel y paralelamente declarar que Israel fue desechado por el Eterno y que la sagrada Torá fue abolida. Esa es la madre de todas las locuras. Vamos a ver cuáles son las razones que propiciaron esta situación tan lamentable, pero que ahora nos da la oportunidad de llevar a cabo este plan del Eterno. Siempre lo digo y lo repito, el Eterno es el que lo está haciendo, no nosotros. Nosotros estamos haciendo una parte, como en toda la historia bíblica. A los hombres les tocó una parte y al Eterno les toca la otra. El hombre hace lo humanamente posible y el Eterno Yod-Hei-Bahei hace lo sobrenaturalmente imposible. Aquí hay varios elementos que entran en juego. Vamos a comenzar este discernimiento. Póngame mucha atención, mi amado hermano, mi amada hermana. Número uno. La desaparición temporal de Israel de su tierra por casi dos mil años. Exactamente mil ochocientos setenta y ocho años. Desde la destrucción de Jerusalén por parte del imperio romano en el año setenta después de Mashiach hasta el retorno de los judíos en el año mil novecientos cuarenta y ocho después de Mashiach cuando retornaron a la tierra de Israel, a Eretz, Israel, mil ochocientos setenta y ocho años. Ese es la primera, el primer elemento que propicia que declaren en Roma lo que declaran. Ya Israel no existe, ya está desechado por el Eterno y, por supuesto, si está desechado Israel, la Torah también está desechada, que es la constitución de Israel. Ahora, es la fundación oficial y el establecimiento de Israel como nación, digamos, reconocida por las Naciones Unidas, lo que le da fin al exilio. Repito, un exilio de casi dos mil años. Esta ausencia propició un patrón de referencia equivocada de la naturaleza y del propósito de la Sagrada Torah. Te estoy revelando o te voy a revelar algunos elementos que te van a dar entendimiento para tú poder asimilar lo que estás viendo que está ocurriendo hoy en día en Israel y en Palestina. Esta situación crea un patrón de pensamiento equivocado con respecto a la naturaleza y con respecto al propósito de la Sagrada Torah. Ese vacío, digamos, de mil ochocientos setenta y ocho años del pueblo hebreo de su tierra. Por ende, es una referencia y es un patrón de pensamiento mal interpretado por el nuevo movimiento que nació en Roma, por supuesto, llamado el cristianismo. Lo que como un hecho real entre las familias de las naciones ha creado una noción mística de Israel al punto de que hay muchos creyentes que cuando hablan de Israel parecen estar pensando en un asunto de carácter platónico por aquello de la influencia helenista de la mitología griega. Cuando hablan de Israel, algunos hermanos, no todos, algunos hermanos cristianos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, cuando hablan de Israel pareciera que están hablando de una idea, o sea, de un hecho irreal, un sueño, algo que fue pero ya no es. Cuando la verdad verdadera es que Israel existe como nación tanto como cualquier otra nación del planeta Tierra. Eso es una realidad. Nadie puede decir que Israel no es una nación reconocida en el mundo. Nadie. O sea, no podemos hablar de Israel como si fuera algo filosófico, algo que representa la imaginación religiosa. No. Eso es una realidad. Por eso, al no ver a Israel como una nación real, sino como una doctrina de salvación, los creyentes que no son hebreos, que no tienen la perspectiva hebrea, sino la perspectiva romana, pueden caer fácilmente en ese error garrafal, que es declarar la Sagrada Torá abolida como doctrina de salvación. Sería vista como sustituida, como desplazada por el propio Mashiach. Imagínense ustedes, cuando la verdad es que es todo lo contrario, que el Mashiach vino para redimir a Israel y asegurarle a Israel su existencia milenial. Esa es la verdad verdadera. Como más adelante, por supuesto, lo vamos a ver detenidamente. Todavía aquí queda algo de tela que cortar, mis amados hermanos. Ahora, Israel no es un asunto de doctrina al eterno, y mucho menos una doctrina de salvación. Eso no es así. Así lo ve el que tiene la perspectiva romana o greco-romana, helenista. Pero, consecuentemente, la Sagrada Torá no ha sido dada como un medio de salvación. Yo le estoy hablando a generales. Yo le estoy hablando a gente de estatura espiritual. La Torá no ha sido dada como un medio de salvación. Cuidado con eso. La Sagrada Torá fue dada al pueblo de Israel como constitución nacional que protegiera y enseñara a la nación escogida por el Eterno para cumplir su promesa de pacto incondicional con su amigo Abraham y hacerse de una novia y una futura esposa digna de él. Roe, ¿y cuál es el fin entonces? Bueno, mi hermano, que su existencia fuera un instrumento seguro por el cual viniera la simiente. Escúchame porque esto es... Ay, ay, ay. Voy a repetir esto para que quede grabado en tu corazón. La Sagrada Torá del Eterno, en vista de lo ocurrido con el becerro de oro, el plan A se cae. El plan A era que todos recibieran con beneplácito, con gozo y alegría a la Sagrada Ketuvah del Eterno y que se comprometieran con el novio a serle fiel y a vivir por su Sagrada Torá. En vista de que el plan A no funcionó como debió funcionar, entonces se activó el plan B. Y ese plan B no tiene a la Sagrada Torá como medio de salvación, sino como constitución nacional que protegiera, que enseñara a esa novia escogida a serle fiel a su futuro esposo. Con el fin de que su existencia, la existencia de esa constitución, fuera un instrumento seguro para mantener a Israel, para que Israel siguiera existiendo, para que no fuera destruida. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asegurarse una simiente de la cual viniera uno que fuera digno de recibir el ruad del Mashiach para que fuera redimido, no solamente el pueblo de Israel, sino toda la humanidad. Esto es algo... Mire, hermano, yo estoy espelucado. Mire, y ese que iba a venir de esa simiente de Yaacov, a ese le fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas hechas al Mashiach. Salmo 110, Salmo 2. Ahí hay mucho que ver en Yesayah, en Yirmayah, en Osheah. Están las promesas hechas al Ruach del Mashiach que tienen que ser cumplidas. De tal manera que la meta original de nuestro amado Abba Kadosh se cumpliera. Mira, esa meta original de nuestro padre, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, pudiera ser finalmente alcanzada. Es decir, se activa el plan B para cumplir el plan A. Aló, aló, esto como que se cayó. Ah, no, están ahí. Ok. ¿Te das cuenta? ¿Qué sencillo es esto? Pero qué profundo. ¿Qué lejos hay que bogar para poder llegar a esta revelación, mi amado hermano? Cuando él sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, le dijo a Moshe, en 40 días estarán en la tierra prometida. Se transformó en 40 años. Cuando él le da esa meta a Moshe Rabenu, ya sabía que no la iban a alcanzar. Y no solamente saca al pueblo de Israel de Egipto para entregarle la Torah en el Hasinaí, sino que ahí, en ese pueblo de dos millones de hebreos, estábamos tú y yo ahí también. Porque dice el Midrash que la presencia de las almas que estaban ahí, en el Hasinaí, cuando esto ocurrió, el Matán Torah, era una. Pero también estaban presentes todas las almas que descenderían de ese pueblo de los hijos de Israel. Las almas, las chispas de lo que venía, de lo que iba a descender de ese pueblo, de la acera de ese pueblo, estaban presentes ahí también. Si nosotros no estamos marcados con esto desde hace dos años y medio que tenemos predicando. Nosotros estamos marcados con esto desde antes de la fundación del universo. Y el resto de las familias de la tierra también puedan ser injertadas o reinjertadas o incluidas en ese maravilloso propósito. Ese es el punto número uno. ¿Por qué la Torah ha sido tan incomprendida? ¿Por qué la Torah ha sido tan aberrantemente violada? ¿Por qué la declaran abolida? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué fue lo que provocó eso? Primero que nada, el exilio. Casi dos mil años sin habitar su tierra. El segundo punto, mis amados hermanos, es el legalismo. Tal vez en algún momento, en Roma, tú escuchaste esa palabra. Legalismo. No estoy de acuerdo con esa palabra, porque eso es legalismo. Cuando un pastor dice eso, un apóstol, un teólogo, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Ni idea. Llaman legalismo a la Sagrada Torah. Es decir, a lo que ellos predican, pero con la perspectiva romana. A eso llaman legalismo. Pero eso es una aberración romana, ortodoxa. Dentro del tema que nos ocupa, mis amados hermanos, puede ser definido legalismo como la presunción de que, obedeciendo mecánicamente los mandamientos de la Sagrada Torah, podemos adjudicarnos algunos méritos para la justificación, tanto personal como nacional. Obediencia mecánica. Legalismo. Por tanto, este sería un concepto macro, digámoslo así, de lo que es el legalismo. Un concepto a grosso modo, genérico. En otras palabras, mis amados hermanos, a ver si logro explicarme mejor. Que la Torah fue dada con el propósito de alcanzar la salvación, guardando estrictamente los mandamientos. Y de las interpretaciones que de ellos hayan hecho los rabinos de Israel, salió algo llamado judaísmo. Una religión. Todo lo que sea religión es de hombres. Reglas, doctrinas, teologías, interpretaciones humanas de la palabra del Eterno. Eso es legalismo. Entonces, aquí es donde la religión se hace polvo. Porque la Sagrada Torah no es interpretada por Moshe Rabenu. La Sagrada Torah es interpretada por el Eterno a través de Moshe Rabenu. Pero hay que tener conciencia de que no todos, no todos, no podemos generalizar que todo rabino haya interpretado mal. O haya interpretado según la ley judía a la Sagrada Torah. No podemos generalizarlo. Yo no puedo pensar que todos los rabinos son ortodoxos o ultraortodoxos. Que quieren saber más que el propio Hashem. Yo no puedo pensar eso. Tiene que haber por lo menos uno que reconozca la verdad verdadera. Entonces, este tema es sumamente importante y delicado. Para que aquellos que mantienen que la Sagrada Torah trae legalismo puedan recibir una luz. El legalismo lo crean los hombres. No Hashem. No el Eterno Yod-Hei Bajei. No, no, no. El legalismo es un torniquete que le meten a los pueblos para forzarlos a cumplir la Sagrada Torah como ellos la interpretan. Eso es muy diferente. Ahora, religión y legalismo sí es sinónimo. Es sinónimo. Lo que pasa es que cada denominación evangélica tiene un legalismo privado. Cada denominación cristiana tiene un legalismo propio. Que depende de la visión y de la interpretación que tenga el hombre o la mujer que está comandando, digamos, ese grupo. Que está en esa denominación. Pero la Sagrada Torah no trae eso, ni tampoco fue dada con ese propósito. Para nada, mis amados hermanos. Lo aleno. Esto es un gravísimo error en el cual cayeron todos los partidos religiosos, tanto del cristianismo como del judaísmo. De la época, tanto de nuestro amado Yahshua Mashiach, como de ahora. A usted no le da cosa, Roe, decir eso, ¿no? No, porque esa es la verdad, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, se critican unos a otros y se condenan unos a otros y se juzgan unos a otros porque el otro peca diferente a este. Este hermano es un pecador, mira lo que hizo. ¿Tú lo vas a juzgar a él porque él peca de una manera diferente a la que tú pecas? No. Ambos son pecadores. ¿Y los de Rema no pecan, Roe? Sí, sí, claro que sí. Porque todavía estamos en la carne. Pero yo le aseguro que una persona que tenga la revelación de la Sagrada Torá y que tenga temor del Eterno y peque, hermano, como dicen en el llano, en lo que espabila un mono, cae al piso en un charco de lágrimas y derrama su alma delante del Eterno. Tal cual como lo hacía David. David pecó mucho, pero hizo mucho techubá. Así que nuestro padre no está buscando una gente perfecta que parezcan unos malajín que no pecan nunca. No, ese no es el plan. El plan es que tú, sacado del mundo, sacado de la tiniebla a la luz admirable de su gloria, sabiendo que estás en la carne, batalles diariamente contra el pecado, contra el mundo, contra lo que el Hasatán te pone en el camino para que tú veas y demuestres tu emuná. Ese es el plan y esa es la verdad. Y la época de los apóstoles originarios también se vivió con más fuerza, especialmente entre los fariseos. Se hizo y se continúa haciendo mucho daño al verdadero y correcto entendimiento e interpretación de la Sagrada Torá. Mucho daño. Los judíos ortodoxos no tienen idea del daño que le han hecho a Israel con ese legalismo del judaísmo. Y los cristianos romanos no tienen idea del daño que le han hecho a Israel con esas interpretaciones helenistas de la Sagrada Torá. No tienen idea. Repito, yo no puedo decir que todos los rabinos, yo no puedo decir que todos los fariseos de aquella época eran iguales. No, porque el Rashaul venía de ahí y la mayoría de los discípulos de Yahshua venían del fariseísmo. Algunos de la escuela de Shamay, otros de la escuela de Gilel, otros de la escuela de Gamaliel. Bueno, pero todos venían del judaísmo. Eso era lo que ellos practicaban hasta que se encontraron con Yahshua. Les dijo, eso no funciona así. Y les dijo la verdad. Por eso lo seguía tanta gente. Porque se sentían libres del legalismo, libres de esa atadura que significa la ley judía. Lo mismo sucede ahorita con miles y miles de cristianos que están siendo libres de las ataduras y del legalismo de Roma. De la religión romana. Que te dice, tú no puedes entrar a la iglesia porque te pintaste el pelo. Tú no puedes entrar a la iglesia porque tú eres una mujer y tú no puedes usar pantalones. Esa religión es la que ha matado tanta gente. Porque ponen por encima del corazón de un creyente la manera de vestirse, o la manera de maquillarse, o la manera de andar, o la manera de hablar. Y de eso es que estamos siendo libres. Por eso cuando yo hablo aquí y digo destruyendo a Roma, es destruyendo la religión. Destruyendo esa camisa de fuerza que no te deja ser libre para tú servirle a tu padre, Hashem, como Él desea que tú le sirvas. ¿Qué importa si fueron 40, 50, 100 años que tú tuviste en Roma, en el Evangelio de la Serpiente? Eso no importa, hermano. Alguien me decía, yo estoy ya muy avanzado en edad. Mire, hermano, no me diga eso. Porque mire, Abraham, a la edad de 100 años tuvo un hijo. Usted puede tener 100 años, pero usted sigue siendo un bebé para el Eterno. Y mira, hay personas que van a venir aquí, pasaron 50 años en Roma. Y aquí, en un año, no solamente van a aprender más que allá en 50 años. Sino que un día que tú pases en la Sagrada Torá, conectado con la savia del olivo natural, que es Israel. Conectado con la verdadera palabra del Eterno. Un día equivale a la salvación de tu alma. Pero 50 años en Roma equivalían a la perdición de tu alma. Aquí el tema no es que me voy a ir para Rema porque allá sí me van a bendecir. No, me voy a ir para Israel, me voy a ir para la Torá, voy a retornar al Eterno. Porque en él es que tengo salvación verdadera. Voy a reconocer a Yahshua. Yahshua como el Mashiach de Israel. Y Migo, el Redentor de toda la humanidad. Porque por el camino que él transitó, que es el camino que él me está invitando a transitar, es el único camino para llegar al Padre. Y ese camino se llama Torá. La gran batalla que le tocó librar a nuestro amado Ribi, Yahshua, Mashiach, Ben David, fue precisamente contra ese legalismo representado por el judaísmo. Un legalismo propio de los diferentes grupos religiosos que existían cuando nuestro amado maestro caminó con su pueblo. También a los apóstoles. Por eso es que es tan tremendo cuando algún hermanito me dice a mí que Yahshua era practicante del judaísmo. Oye, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Eso es algo imposible. Pensar que Yahshua, por haber sido judío, era practicante del judaísmo. No, mi hermano. Porque entonces tú me estás diciendo que tú estás viendo la Torá como una religión. Y tú me estás diciendo que el judaísmo fue lo que ordenó el Eterno en el Jarsinai. No, mi hermano. No, señor. Entonces tú me estás diciendo que la Torá fue dada a los judíos. No, señor. No. Porque tú no puedes ver a Israel como una sola tribu. Que sea una sola tribu que se unió con Benjamín y retornaron momentáneamente a la tierra de Israel. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Pero eso no quiere decir que las otras diez tribus no van a retornar. No, señor. Yo como que tú me digas a mí, como me lo dijo en una oportunidad, un extremista que anda por ahí del judaísmo, que nosotros no podíamos observar el Shabbat porque nosotros no éramos judíos. Oye, hermano. Yo pensé que yo había perdido la capacidad de asombro, pero Maru Hashem. Ese ser humano me está diciendo a mí que el Shabbat es propiedad de los judíos, no de Hashem. Y que Hashem es propiedad de los judíos también. Imagínate tú. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia, la ceguera, la miopía, la glaucoma espiritual? ¿Cómo es eso? ¿Shabbat es de los judíos? Bueno, demuéstrame que Adán era judío. Y yo te creo y me voy para el judaísmo. Y dejo todo y me dedico nada más a eso. Demuéstrame que Adán era judío. Porque al Shabbat no se lo dieron a los judíos, se lo dieron a Adán. Por eso lo llamo extremista del judaísmo. A los apóstoles originarios también les tocó una dura lucha contra el legalismo. Incluso con los judíos mesiánicos de Jerusalén. Incluso con aquellos que ven a Yashua como el Mashiach de Israel. Pero lo venden como practicante del judaísmo. Incluso hay algún maestro por allí que dijo. Bueno, eso sí es verdad que la tapa el frasco. Que Yashua como el Mashiach vino a la tierra. Que el Mashiach de Israel vino a salvar el judaísmo del legalismo. Imagínate tú. O sea, a libertar el judaísmo del legalismo. Yo había escuchado cosas sin sentido. Pero hasta ese punto no llego yo. Los judíos nezaritas que eran seguidores del maestro. Que eran seguidores del mensaje. Seguidores del camino. Que cayeron también en la trampa satánica del legalismo. Y la gran batalla que tuvo que librar nuestro amado Rashaul HaTarzi. Fue también por la misma naturaleza del legalismo. Entonces piensan que hacer la obediencia fría, la obediencia mecánica, la obediencia robótica de los mandamientos de la Sagrada Torá, como un asunto de acumulación de crédito delante del Eterno, puede salvarlos. Es una locura. No, que yo me salvo a juro porque yo soy judío. ¿Cuándo? No, que yo estoy en el pacto, tú no. ¿Cómo? Como un robot todos los días. Como los cristianos cuando se ponen a rezar el rosario. ¿Y la letanía? No, papi. Eso no salva a nadie. El Rivi lo dijo. Vanas repeticiones. ¿Qué es eso? Igualito a los evangélicos. Igualito. No, 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 no. Un cura puede hacer 10.000 misas diarias. Y se puede comer una gandola de hostias. Y beberse una cisterna de vino. Pero no se salva. Eso no salva a nadie. El judaísmo del primer siglo. Y del segundo. Y del tercero. Y el de ahorita. Cayeron en el sistema legalista. Y el judaísmo que vino de Babilonia. También, hermano querido. Legalismo. Un torniquete judicial. Para obligar al pueblo a cumplir la Sagrada Torá como a ellos les parece. Ese judaísmo que conocemos hoy en día. De ayer, de hoy. Es legalista. Amenazó ciertamente la existencia de la Sagrada Torá. Y del propio pueblo de Israel. Repito. Amenazó de muerte al pueblo de Israel y a la Sagrada Torá. Lo tenía, mira, listo para la parrilla. Mantenían una ortodoxia tan grande, tan profunda, que si no se obedecía al pie de la letra, los mandamientos de la ley judía, no se salvaba nadie. No podía entrar al reino de Hashem. Legalismo puro y perverso, mi amado hermano. Entonces, la aparición de Yahshua como aspirante a Mashiach y su posterior ministerio de seis meses y su muerte de la forma que murió. El tema no es la muerte, es la forma en que murió. Y su posterior resurrección de entre los muertos, para vida eterna, escúchame bien, fue lo que salvó al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Y fue lo que restauró la Sagrada Torá. La vivificó. Ya no me la van a tener oral. Ya no me la van a tener escrita solamente en los Sefer de la Sagrada Torá. Ahora la van a tener que vivir, porque el que no la viva, se la puede saber de memoria, compadre, pero usted va para el infierno. Usted tiene que vivir la Sagrada Torá, porque a usted no le van a preguntar, cuando usted esté delante del trono de la gloria, si usted se sabe la Torá o no se la sabe. Usted le van a preguntar si usted la vivió. ¿Qué hiciste con lo que te di? Ah, bueno, yo la camioneta la vendí, el caballo lo presté y me lo robaron. No, chico, ¿qué hiciste con la Sagrada Torá que yo te di? Sí, ¿la viviste? No, yo lo que hacía era predicar todos los días en el Instagram. Ah, sí, pues con eso no te salvas. Ah, pero yo pensé, no, que yo no te mandé a ti a pensar, yo te mandé a ti a vivirla. Eso es lo que te van a preguntar. ¿Seas judío o no seas judío? Imagínate tú un cristiano que reciba esta información y la rechace y mi padre lo llame. Y se presenta delante del padre y el padre le diga, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la Sagrada Torá? Y el cristiano le diga, ¿qué es eso? Eso es una cosa tremenda. Me refiero a los que ya recibieron el impacto de la palabra. Los que partieron antes no, porque esos partieron ciegos. Y por no ver, por el hecho de ser ciegos, su pecado le es perdonado. Si murió verdaderamente arrepentido, si murió verdaderamente con un corazón contrito y humillado delante del Eterno. Porque él no conoció esta verdad. Pero después que tú la recibes y la rechazas, es otra cosa. Pero peor aún, si la recibes y la aceptas y después te devuelves. Podrá estar caminando por ahí, pero está esnucado. Y tiene que correr rápido. Hacer teshuva, tefilá y sedacá. Ah, porque el fin está muy cerca. No te va a salvar nada ni nadie. A menos que hagas teshuva, tefilá y sedacá. Es la única manera. Una ortodoxia demasiado grande, mis amados hermanos, es la que han aplicado, repito, no solamente los judíos, sino los cristianos también, los romanos. Entonces, lo que hizo Yahshua fue restaurar la Sagrada Torá y salvar al pueblo de Israel de la destrucción. Y salvar al mundo entero de la perversión legalista a la que había sido sometida la Sagradísima Torá. Confundiendo a la gente, metiéndole confusión a través de la propia Torá, como medio o como instrumento de salvación. Esa confusión de que la Torá es el instrumento de la salvación, eso fue lo que abolió Yahshua. Por eso es que tú ves que los cristianos te dicen, eso es imposible vivirlo. Claro, porque ellos ven la ley judía. Alguien me dijo, menos Roe, yo quiero convertirme al judaísmo. Bueno, hágalo hermano, hágalo. Pero, yo le voy a decir algo, no creo que aguante, no creo que aguante. Porque como dice un amigo mío, compadre, el llano es para los llaneros. Y Caracas es para los caraqueños. Te llevas un caraqueño para el llano, no te aguanta más de tres días. Y te llevas un veguero para Caracas y no te va a aguantar más de tres días, hermano. Eso es tremendo. Entonces, esa idea de que si no se obedecía al pie de la letra, los mandamientos de la ley judía, tú no obedecías la Torá. Es decir, si tú no cumples la ley de los rabinos, los takanot, los decretos rabínicos, como los decretos de un presidente, pues, entonces estás violando la Torá. Si violas la ley judía, violas la Torá. Por ende, no te vas a salvar. Por ende, no vas a entrar al reino de Hashem. Eso fue lo que abolió Yahshua. Entonces, no me pueden decir a mí nadie que Yahshua practicaba el judaísmo, hermano. Porque si hubiese sido practicante de la ley judía, bueno, no hubiese tenido los conflictos que tuvo y no hubiese sido rechazado por Callafa y compañía. No, lo hubiesen agarrado en acá. Vámonos directo a hablar con el emperador. Este es el hombre. No, eso no puede ser posible. Eso es imposible que Yahshua haya estado, que haya practicado esa, ese legalismo. Todo lo contrario. Él era enemigo, es enemigo y será siempre enemigo de ese legalismo ortodoxo, de la religión. No, pero es que yo soy evangélico liberal. No, perdóname. Eso es una religión más pagana que la otra. Pero es la misma religión. Es la misma religión. Es el mismo legalismo. ¿Cuál es la ley aquí? Aquí, si nosotros somos liberales. Bueno, es que no hay ley. El peor legalismo que puede haber es cuando no hay ley. Porque ese legalismo se convierte en anarquía espiritual. ¿Cómo que no hay ley? Sí, nosotros tenemos la Biblia, sí, pero la declaran abolida. Y sacas de ahí lo que a ti te conviene, para recoger los diezmos y para tú quedar como un gurú del conocimiento bíblico. Pero ese cuento tú se lo puedes echar a los que iban para la iglesia tuya, pero no a mí. Y mucho menos al Eterno. No, que yo soy quinta generación. Mire, compadre, usted puede ser el matusalén de Roma. No, no, no. Olvídelo. Usted está guindando y no es perita, déjeme decírselo. Para que me entienda bien, porque algunos no entienden bien. Entonces, la Sagrada Torá, mis amados hermanos, no es un sistema de crédito. No es eso. El Padre glorioso y eterno, nuestro Abba Kadosh, nos dio la Sagrada Torá como un medio para llevarnos en paz y en confianza. En Shalem y en Bitahom, a aquel quien es el único que podría justificar nuestros pecados fechad, pecados de muerte, que no tenían expiación en la ley de Moshe, ni en el servicio levítico de Aarón, delante del Eterno. Y ese único y verdadero juez, y verdadero justo y veraz, es nuestro amado y justo Mashiach, Yahshua ben David. Como él mismo lo dijo, cuando habló por su boca al Rúa de la Torá y dijo, y nadie va al Padre sino por mí. La gente cree, en Roma, que tú haces una oración, lo recibes y ya está listo. No, ya me voy para el cielo, chao. Me voy, voy a dar una vuelta para allá, a ver cómo tengo la quinta que me están haciendo allá. No, papi, eso no es así. Yahshua representaba a la Torá viva. Pero cuando tú vives la Torá, tú también la representas. Cuando yo vivifico la Sagrada Torá, yo me convierto en una Torá viviente, hermano. No en un Mashiach, no en una Torá viva, en una Torá que se ve, en una Torá que se oye, en una Torá que se lee, en una Torá que se escucha, pero en una Torá que se vive. Por eso es que nadie puede echar, no, que el testimonio de este es tremendo. ¿Cuál testimonio para ver? ¿Dónde está? ¿Cómo vive? Para ver, yo quiero verlo. ¿Cómo interactúa con los terrícolas? Quiero verlo. Una cosa es que llegue el Hasatán y te tiente con algo, y otra cosa es que sea el Eterno el que te ofrezca a ti, como hizo con Job, que dicho sea de paso, no era tampoco israelita, no era judío, ni era de ninguna tribu, era un jeque árabe. Pero la palabra dice que era un hombre justo, perfecto, en el cumplimiento de la Sagrada Torá. Y eso fue mucho antes del Hasinaí, para que sepan. Era la Torá oral la que estaba allí, en el corazón de Job. Pero Job no fue pedido por el Hasatán, fue ofrecido por el Eterno. Así que tenemos que estar preparados para todo, incluyendo que de repente nuestro Padre nos ofrezca. ¡Ay, ay, ay! Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, escuchen bien, nadie va al Padre, sino por mí. Quiere decir que tú tienes que convertirte no en Mashiach, sino en la Torá viviente también. La palabra del Altísimo, hecha hombre, de carne y hueso y sangre. Aleluya, Barujo. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, esta desviación tan peligrosa del propósito de la naturaleza de la Sagrada Torá, propició que dos elementos importantes de la Sagrada Torá, y que le son, digamos, intrínsecos, que están incluidos plenamente en ella, que están allí en la Sagrada Torá, que son fundacionales en ella, se hubiesen pasado por alto para darle paso a dos serios y graves problemas con respecto a la Torá. ¿Cuáles son esos dos serios problemas, Roy? Primero, que la Torá, la Sagrada Torá, es un asunto de obras, no es un asunto de fe solamente. Eso es total y absolutamente falso. Entonces, repito, mira este concepto, que la Torá es un asunto de obras y no de emuná. Total y absolutamente falso. Y segundo, que la Torá es un asunto de ley y no de gracia. Y esto también es absolutamente falso. Pero eso ahora es que lo vamos a aprender. Que la gracia no viene desde la cruz, no, Lenu. La gracia viene desde la eternidad. Y que la emuná no viene de Abraham, viene de la eternidad también. Y en este momento, muchos que me están escuchando deben estar con la boca abierta. ¿Cómo que la Torá está basada en la gracia y en la fe? Claro que sí. Pero para el que no la conoce, no lo sabe, no lo entiende, no lo asimila. Siempre ha sido así, para la gloria del Eterno. ¿Por qué usted cree que los padres de la iglesia cristiana romana le dieron vuelta perversa a toda la verdad con relación a la Sagrada Torá? ¿Por qué cree usted? Porque de hecho, si a nosotros nos hubiesen mostrado la Sagrada Torá como verdaderamente es allá en Roma, jamás, escúchame bien, jamás nos hubiéramos separado de la Sagrada Torá. Jamás nos hubiésemos separado del pueblo de Israel. Jamás nos hubiésemos separado del Shabbat, de las fiestas sagradas del Eterno. Jamás nos hubiésemos dejado arrancar del olivo natural que es Israel, como madre, como raíz, como el olivo natural. Al cual, por medio de la preciosa sangre de Yahshua Mashiach, fuimos injertados. El problema es que mucha gente cree que el Jesús de Nazaret, inventado allá por los directores de Hollywood, allá en Roma, era el rey de los judíos. Pero según los caprichos de los romanos, es así. Y que él usaba esas ropas grecorromanas que le ponen, que Yahshua era, se vestía así. Y que andaba en ambientes totalmente alejados de la realidad hebrea que lo rodeó a él. Y con esas expresiones que no eran, bueno, así como lo pintan en las estatuas. Muchas veces lo muestran amanerado, completamente amanerado. Para nada, mi hermano. Yahshua Ben Yosef no era, mero mira, ni la más mínima chispa parecida a esa falsedad, a ese impostor impuesto por Roma. Ahora, fíjense algo. Hablando de Torah y de fe. Cuando nuestro amado Ribi Yahshua Ben Yosef atacó de esa forma tan vehemente de hacer entender y de explicar y de aplicar la Sagrada Torah, como lo venimos hablando. Había un grupo de fariseos de su época que estaban apuntando, pues, lógicamente hacia el legalismo. La ley judía, la alajá, el sidur, el soar, la cábala, todo lo que vino de Babilonia, se enfrentó duramente contra eso. Yosef, exhortándolos a que volvieran a la Torah, que dejaran ese tipo de prácticas, que no son dadas por el Eterno. Eso no fue lo que el Eterno le dijo a Moshe para que el pueblo de Israel viviera, sí, no. Entonces, ese reclamo que hace Yahshua en uno de sus aspectos apunta precisamente al olvido de la Emuná, al retorno a la Emuná sobrenatural, como medio de justificación delante del Eterno. Ese fue el problema que atacó severamente Yahshua ben Yosef, porque él sabía que más adelante esta forma de aplicar y de interpretar la Sagrada Torah y su pelea por defenderla sería tomado y aprovechado por el nuevo movimiento que vendría, donde los fundadores de la Iglesia Cristiana allá en Roma tomarían esto como base para decir que él había venido a abrogar la Torah, a abolir la Torah. Y era de paso antisemita, cuando en verdad él defendió la Sagrada Torah con su propia vida, contra todo el legalismo del judaísmo impuesto por Kayafa, por su suegro Anás y por toda la camarilla que andaba con él. Quienes eran los que gobernaban en el Templo de Jerusalén y que estaban en conchupancia, enchufados con el Imperio Romano. Una de las tremendas reclamaciones, digo, o reclamos que él hizo a esta gente fue el retorno a la Emuná. Perdieron la Emuná, porque ustedes piensan que viviendo la Torah mecánicamente como un robot, ustedes se van a salvar. No es así. Mire lo que dice el Brihadashah en el libro de Matiyaj, que usted conoció como Mateo, capítulo 23, verso 23. Con esto me despido. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que diezman lamenta el eneldo y el comino, y olvidan lo más importante de la Sagrada Torah, la justicia, la misericordia y la Emuná. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, diezman lamenta el eneldo y el comino, pero hazlo con justicia, con misericordia y con fe, en acción. ¿Por qué es tan difícil entender esto? ¿Por qué es tan difícil entender a Yahshua? Porque no lo ven como hebreo, no lo ven como judío. Lo ven como un dios místico, lo ven como un personaje de fantasía que vino del cielo. Roma enseñó vehementemente y lo hace todavía hoy en día y ahora más que nunca, porque ahora las canillas le tiemblan por esta verdad que es una aplanadora indetenible que nos enseña Roma con su cristianismo. Que Jesús de Nazaret, 100% hombre y 100% Dios. Es decir, un aparato que está conformado por 200%, y eso está muy lejos de la realidad histórica, de la realidad bíblica, de la realidad espiritual de Yahshua, Hamashia. Nuestro Ribi se mostró como un judío justo, un rabino, un maestro de Torah, Purá, el más grande de todos. Y vino a ser el goel redentor de la humanidad, a través de los méritos obtenidos en su servicio. Por eso, cuando lo sacan de su entorno hebreo, de su entorno israelita, de su entorno judío, lo sacan de Jerusalayim, lo sacan de Israel, y lo sacan de la Sagrada Torah, de sus costumbres, de los Moadim del Eterno, de su obediencia a los Mizvot, de su observancia del Sagrado Shabbat, y de todo lo que lo rodeó, lo desvirtúan completamente. Y lo convierten en un héroe histórico y místico, de fantasía, en un superamigo, en una cosa de estas, como los muñecos estos que algunos presentan por ahí, para sacarle una sonrisa a un niño, poniéndole un diablo adelante, para que se confunda más de lo que está. Por eso es que no lo entienden, porque Yahshua, Ben Yosef, habló más claro que cualquiera de los profetas del Tanaj hebreo. Mis amados hermanos, como podemos apreciar nosotros en esta enseñanza, aquí el problema que vio Yahshua no eran las instrucciones del diezmo. Como me refiero aquí, a Matiyah 23.23, que el problema no era, lo que vio Yahshua como problema, no era el diezmo. Porque el diezmo está contenido dentro de la Sagrada Torah en Levítico 27. Bajícara 27 lo dice. El problema era hacer el mandamiento o cumplir el Mizvot de los diezmos, como un medio de acumulación de méritos de salvación delante del Eterno. Ese es el problema. Ese fue el punto que atacó duramente nuestro amado Ribi Yahshua Mashiach. Que tú pienses que pagando diezmo te vas a salvar. No es así. Es la enseñanza. No como los religiosos decían. Si tú no diezmas, o dicen hoy en día, si tú no diezmas, te vas al Gainom. Y si diezmas, te vas al Olán Abba. Pregúntele allá al personaje este, en Brasil, Edir Macedo. Pregúntele. A ver si esto no es verdad. Si tú diezmas y haces pacto, entonces tú te salvas. Si no pactas, entonces no te salvas. Esta mala aplicación fue lo que Yahshua reclamó. Y está reclamando hoy en día a toda esa camarilla de religiosos que están hoy en la tierra de los vivientes. Usted los conoce. Están muy famosos. Hoy Yahshua les está diciendo lo mismo. La falsa humildad también es orgullo. Y no lo van a engañar. A Hashem no lo va a engañar nadie, mi hermano querido. Son muchachos, mire. Hay unos que tienen 80 años. Yo los veo como unos muchachos. Tercos, malcriados, rebeldes. No lo acepto, bueno, está bien. Pero cuando veas la espada venir, acuérdate de esta palabra. Porque todavía estás a tiempo. Eso fue el reclamo de Yahshua. Al momento de hacer ese reclamo, estos poquitos que estaban en aquel momento, eran poquitos, pero influyentes. Tenían poder político y religioso de los fariseos. Habían olvidado que la Sagrada Torá demanda emuná antes que obediencia. Si tú no tienes emuná, ¿cómo vas a obedecer? Si tú no tienes emuná, ¿cómo vas a creer lo que está ahí? La Sagrada Torá lo que nos demanda a nosotros es emuná antes que obediencia, repito. La obediencia es una consecuencia y la emuná viene por el temor del Eterno. Cuando se te revela el temor, ahí comienza a nacer la emuná. Y esa emuná es lo que puede justificarte delante del Eterno, porque la emuná viene por el temor. Temor, emuná, sabiduría y obediencia. Y esa obediencia es lo que trae la bendición. Y esa emuná y esa sabiduría y esa revelación de la palabra es lo que te va a dar a ti verdaderamente la oportunidad de ser justificado delante del Eterno. Y que la obediencia, cuando no va precedida de la emuná, que no es fe, sino fe en acción. La obediencia, que no va precedida de la emuná, no cuenta para Yod-Hei-Bajei como un medio de salvación, mis amados hermanos. Porque el Eterno Yod-Hei-Bajei nunca entregó los mandatos para ser salvos guardándolos a cabalidad, legalísticamente, sin emuná. No funciona de esa manera, mis amados hermanos. Por eso es que la palabra es muy clara. Escrito está, esas vanas repeticiones no llegan a la presencia de Yod-Hei-Bajei. Porque repetir y repetir y repetir es solo mecánica religiosa. No es valedero, no es justificativo, no lo es. En otras palabras, mis amados hermanos, la Sagrada Torá promete justicia delante del Eterno Yod-Hei-Bajei solamente si la emuná está presente. Y repito, emuná no es fe. Emuná es fe en acción. Quiere decir que la emuná es sinónimo de vivificación de la palabra. Si alguien no tiene emuná, jamás podrá vivificar la Sagrada Torá. Jamás. Esa es una verdad inexorable. Solo así hay justicia. Dice la Sagrada Torá que a Abraham su emuná le fue contada por justicia porque él creyó y accionó. Creyó y vivificó esa emuná. No la dejó solamente en la fe, solamente en el creer, sino que creyó y accionó. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa, deja tu tierra. Deja, eso, él lo hizo, vivió, vivificó la emuná que sintió cuando el Eterno le habló. No estamos hablando de Mateo, ni de Luca, ni de Juan, como usted los conoció allá, Marco. No, no, no. No estamos hablando. Si la fe no está presente, en acción, la Sagrada Torá no justifica a nadie. Ay, ay, ay. Todo lo contrario. ¿Cómo? Todo lo contrario. Condena y mata. ¿Cómo es la cosa, Roy? ¿La Torá condena y mata? Claro que sí. Cuando tú agarras la Torá como un libro de historia y te pones a pensar que si tú te reúnes en familia a tomar vino y a comer pan todos los Shabbat y te pones a creer que repitiendo y repitiendo, no, señor, así no. Eso no es vivificar la Torá, eso es legalismo y eso condena y mata. Lo que salva de la Sagrada Torá no es cumplirla por obligación, es vivirla por revelación, que es muy diferente. Yo cumplo con todos los mandamientos desde pequeño. Ah, sí. Bueno, anda y vende todo lo que tienes, que fue lo que te entregó Egipto, que fue lo que hiciste con negocios chimbos. Anda y vende todo eso y dáselo a los pobres, todo lo que proviene de las malas mañas que tú tenías en Egipto. Y sígueme. Ah, no, pero si no. No, pero ya va. Tampoco me van a dejar en la calle. No es que yo me sé la Torá, no es que yo creo en la Torá. No, 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 perdóname, tienes que accionar. Esa fe en acción es vivificación de la palabra que tú crees. Tengo Emuná. Ah, ok. Tienes Emuná. Ahora muéstrame tus obras para ver tú, Emuná. Alguien me dijo en una oportunidad, ¿cuántos platos de sopa ha repartido usted? Ni uno. Pero yo le pregunté, ¿y cuánta verdad has predicado tú? Ninguna. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué salva, el plato de sopa o la verdad? Yo prefiero predicar la verdad sin sopa para vida eterna que dar un plato de sopa con la mentira para muerte eterna. Espero que el equipo de producción esté activo porque lo que está saliendo por mi boca es fuego, hermano. De manera que la ley, cuando la ven como un justificativo, en vez de servir como instrumento de salvación, se convierte entonces en instrumento de maldición para aquellos que pervirtieron su propósito e intentan locamente alcanzar la justicia por ese método, haciendo un reemplazo de las bases, un reemplazo de una base diferente a la base original. Quieren cambiar la zapata que puso el Eterno por la que pusieron los hombres. Y entonces se basan en los méritos personales acumulados por medio de la obediencia legalista de los mandamientos. Y eso es una desviación que se convierte en perversión en el modo de vivir por la Sagrada Tora. Definitivamente esto es de vida o muerte, mis amados hermanos. Aquí, mire, yo no sé usted, pero yo estoy temblando. Aquí esto es de vida o muerte. Viendo, estudiando y viviendo a fondo la Escritura Sagrada con los lentes hebreos, por supuesto. No fue por obras, fue por la emuná que fue justificado Abraham. E incluso en Romanos 4, el Rashaul dice Creyó Abraham al Adón, creyó Abraham a Yod-Hei-Bajé y le fue contado por justicia. Creyó, eso habla de emuná. Lo que hizo después fue la obra correspondiente a su emuná. ¿Sabes qué es tremendo? Cuando tú llegas a un punto de obediencia y de emuná, que tú le saques una sonrisa a Hashem. Eso es tremendo. Porque el Eterno se sorprende no es porque tú te sepas la Torah de memoria. No, es porque tú la vivas. Eso es lo que lo sorprende a él. Que un terrícola vivifique su Sagrada Torah. Que un terrícola vengan y le ofrezcan lingotes de oro para que deje de predicar lo que está predicando. Y el terrícola diga, mira, ¿sabes qué? Para mí esos lingotes de oro son trapos de inmundicia. Llenos de sangre, de menstruación. No lo quiero. Eso es lo que al Eterno le saca una sonrisa. Y le dice al Hasatán, estás viendo, ese, ese es mi hijo. Y se lo digo, mi hermano querido, con autoridad. Porque yo lo viví. Yo lo viví. No me ofrecieron un lingote, me ofrecieron una mina de oro. Y la rechacé como trapo de inmundicia. Por obediencia, no por sabio. Por temor, no por sabio. Porque la noche anterior cuando estaba orando para ver si mi padre me autorizaba a ir a esa reunión a la cual me citaron en Caracas. Y mi padre me dijo, Isaías 30. Esa fue su respuesta. Y ahí dice claramente que yo tenía que rechazar que me iban a ofrecer oro, que me iban a ofrecer plata. Pero que yo tenía que rechazar eso como trapo de inmundicia. Porque el que llena tu cementera no es el hombre, no es Egipto, no es el faraón. Soy yo. El que prospera tu cementera soy yo. Y en efecto, esas fueron las tres ofertas que me hicieron. Oro, no lo quiero. Oro, plata, no lo quiero. Cemento, no lo quiero. Ah, entonces tú no quieres nada. No, yo sí quiero. ¿Y qué es lo que quieres? Agradar el corazón de mi padre. Y cumplir su buena, agradable y perfecta voluntad. Para que él me vea como un instrumento de honra para su plan. Al hombre se le aguaron los ojos, pero todavía él sigue en Egipto. Yo no. Voy a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Pero sí quiero dejarles una pregunta para que la respondamos el día 2 de esta semana que apenas va a comenzar. El Rashaul Hatarsí, en la carta a los romanos, que no fue escrita a los romanos, sino a los hebreos que estaban en Roma. En el capítulo 4, él dice, creyó Abraham al Eterno y le fue contado por justicia. Pregunto yo, ¿guardó Abraham los mandamientos del Eterno y sus ordenanzas o no? No, repito, ¿guardó Abraham los misbot, los mandamientos del Eterno y sus ordenanzas o no? Acuérdate que el Jarsinaí todavía no había pasado. Estoy hablando de Abraham. No había nada escrito. Vamos a ver esa respuesta el día 2 de esta semana que comienza. Para que sigamos avanzando en este estudio que está libertando, mis amados hermanos. Yo siento mucha liberación. Los hermanos que han escrito por allí, que me han enseñado algunos mensajes, que cargo una brujería encima, que me echaron una broma, que me pusieron algo. Hermano, mire, eso es un cuento romano. A un hebreo eso no le cae jamás. A un hombre o a una mujer que estudia, enseña y viva Torah, los brujos no le echan nada. ¿Sabe por qué? Porque un brujo sabe que si trata de matar a un hebreo, el muerto va a ser él. Los brujos saben muy bien con quién meterse. A un brujo tú le puedes salir con lo que sea y él te va a echar para adelante. Él te va a salir y se va a enfrentar contigo, pero no le llegues con la Torah. No le llegues con Yashua Mashiach. No le llegues con un chofar. No llegues y le digas Baruah Tadonai. No lo hagas, porque lo vas a ver corriendo. La chancleta se le va a meter hasta la rodilla en la carrera que va a pegar. Entonces, si tú crees que tienes una brujería encima, hermano querido, es porque el Ruach HaKodesh no está dentro de ti. Todo trabajo, todo hechizo, toda macumba que intenten echarle a un hijo del Eterno, se devuelve como una lluvia de flechas envenenadas contra la persona o las personas que están haciendo eso. Por eso es que cuando tú me dices a mí, el brujo de al lado me echó una brujería y tú eres una persona, un hombre o una mujer que tienes Torah en tu corazón grabada y que vivificas la Torah y vivificas el Shabbat y observas los mandamientos. Epa, siéntate en la puerta de tu casa con la Torah a estudiarla y vas a ver el cadáver de ese brujo pasando por enfrente de tu casa. Lo estoy diciendo en serio y los hechiceros que me puedan estar escuchando saben que es así. Olvídate de eso. A mí, mire, se han reunido legiones, no solamente de aquí, de todas partes de Venezuela, del sorte, de Cuba, de todas partes, de Haití, de todos lados. ¿Qué mata a este tipo? ¿Qué matarlo? Porque no solamente va a acabar con Roma, es que acabar con Roma. Destruir a Roma es destruir la hechicería, la macumba, la magia negra, todo. ¿O qué tú crees que Roma nada más es el Papa? No, no, no. El cristianismo está, todo eso está dentro del cristianismo. Pregúntale a los brujos, pues. ¿Usted cree en Jesucristo? Claro. ¿Sé mi salvador? ¿Y usted cree en Dios? Claro. ¿Y usted cree en el Espíritu Santo? Claro. ¿Ah, o sea, que usted es cristiano? Claro. ¿O qué tú crees que las iglesias están repletas de brujos? Bueno, por lo menos ahorita no están yendo. Está cerrada por orden de Hashem. ¿Pero qué tú crees? ¿Pues dónde van a coger los brujos? Van para la iglesia cristiana. ¿Y por qué? ¿Será por la emunarroes? No. Es por los clientes. La cantidad de clientes que hay ahí. Con real. Porque Roma te enseña a que la fe mueve montaña, pero hay que pagar. Si no ten fe, no ten lu. Esta es la teología de Roma. Pero eso se acabó. Y para los que están preguntando si los brujos también tienen las puertas abiertas, sí. Lo único que te exige Hashem es que hagas teshuva, tefilá y sedacá. Y Él puede sacarte de esa tiniebla. Él puede sacarte de ese vicio. Él puede sacarte de ese enredo. Él puede sacarte de esa cárcel en la cual te metió Egipto, te metió Babilonia o te metió Roma. Tú puedes ser libre. Sea babalao, sea cardenal, sea obispo, sea pastor, apóstol, lo que sea. Anciano de allá de los testigos de Jehová, lo que sea. Tú tienes la posibilidad de ser libre y de salvarte. Pero tienes que hacerte teshuva, tefilá y sedacá y volver, retornar al Eterno a través de su amado Hijo, Yahshua, Mashiach, Ben David, como Torah viviente, como el único con la autoridad para recoger este rebaño y llevarlo y entregarlo a su Padre. Shalom, shalom para todos, mis amados hermanos. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua, Mashiach, Ben David. Amén. Ve Amén.